saludos continuamos con las misiones aquí en lintu koto en wavis de hunter esta hembra está a 81 metros vamos a cazarla con este arco que es mi arma favorita nos ubicamos más o menos ahí ahí no sé si le dimos o no porque no salió huyendo de apuntar si le apuntamos bien parece que le dimos ahí está así disparo perfecto amigos a 80 metros con el arco compuesto parece que fue un éxito logramos cazar esta hembra de tiro perfecto corazón y ambos pulmones que tiras a 80 metros atravesó completamente el corazón y los dos pulmones estos son los tiros que me encantan hacer muy preciso el arco después de que apuntemos bien va directo y la flecha salió genial este tiro logramos abatirla que cayera fulminada por la ubicación de como estaba esta hembra era muy posible lograr este disparo perfecto bien una hembra adulta jugamos algo de dinero ahora sí vamos a las misiones de historia vamos a intentar completarlas todas hay un gran premio que es un arma grabada y esa es la idea entonces de completar estas misiones aquí en Lintu Koto por aquí podemos subir a mirar qué misión sigue vamos a correr electrónico tenemos esta misión se llama otra excursión de casa hay que llevar una escopeta aceptamos ya la misión llama a Yannicka desde el porche de la cabaña con la escopeta equipada nos equipamos vamos a descubrir una zona de necesidades de zorro ártico parece que esta vez hay que abatir con la escopeta un zorro ártico por el momento es encontrar una zona de necesidades donde estén bebiendo donde comen por esta zona a ver aquí miremos qué qué parte es que no hay duerme vamos a buscar por aquí donde podemos encontrar las necesidades de este zorro encontramos ya donde deben los zorros árticos ahora debemos cazar uno con la escopeta por aquí esta zona de por aquí esta zona de tantos zorros árticos como rojos la escopeta la escopeta la escopeta la escopeta bueno ahorita sí vamos con toda buscar esos zorros al frente hay un zorro rojo hembra hay dos para la misión no no serviría pero vamos a intentar cazar uno ya ya tenemos ya cerca siempre que el reclamo llega a la mitad hay que volver a llamar para que no pierda la concentración con la especie o el animal que queremos cazar está bastante cerca creo que alcanzamos a dispararle antes de que pierda el interés de acercarse vamos con la redminton vamos con la redminton ahí ya le dimos ahí esa vez esta muere seguro que la encontramos aquí la tenemos tres disparos por lo general los tres impactaron levemente pero lo suficiente para abatirla tenemos una pareja de zorro ártico macho y hembra unos 160 a 180 metros tenemos nuevamente a este macho de 40 a 60 metros ya le hicimos un disparo pero logro sobrevivir es decir que ahora si logramos dar un disparo de frente va a estar más vulnerable va a caer más fácilmente ahora si vamos nuevamente con la redminton ahí perfecto bien pegado cayó fácil porque ya tenía un disparo aquí lo tenemos aquí lo tenemos miremos primer disparo lo impactó el segundo fue el más mortal al cerebro misión completa completamos la misión ahora vamos de nuevo a la cabaña del norte donde podemos encontrar más misiones de historia luego continuamos con las misiones a todos gracias por ver el vídeo suscríbase en éxitos y bendiciones